Como te vas a ir con él, solo por creer que estoy en algo Después quiere volver y acusar, pero sin embargo Ya ni casi salgo, la bloqueé a toda para ti Yo te he llevado todo a su fin, yo no sé cómo estar sin ti Me acostumbré a todos los días a hablarte a ti Yo te he respetado, aún te sigo amando, pero mami esto no lo sigo soportando Nosotros no te amamos, como la luna y el sol, ya ni nos tocamos La peli que nunca salió, fotos todavía a mi canon Cuerpos como de museo, los que íbamos de paseo Lo nuestro nunca se nos dio, somos de diferentes mundos Corazones idénticos, en dos caminos distintos Pensé que querías un futuro, precisamente eso es lo duro Yo fui fiel, te lo juro, y siempre he sido puro Pero contigo me pongo bellaco, y me pongo sato Y quiero verte en cuatro, yo siempre te complazco Por eso no me dejas en el pasado Te grabé en 4K, lo quieres everyday, la puse en dos puestos La puse en 6-9, siempre se mueve, piel como nieve Nadie la percibe, ella siempre es libre Si tú quieres otro gato, no me meto Yo me busco una gata, que sea más bella cae Y si quieres nos juntamos Todos felices los 4 La peli que nunca salió, fotos todavía a mi canon Cuerpos como de museo, los que íbamos de paseo Lo nuestro nunca se nos dio, somos de diferentes mundos Corazones idénticos, fotos todavía a mi canon Corazones idénticos, fotos todavía a mi canon Cuerpos como de museo, los que íbamos de paseo Lo nuestro nunca se nos dio, somos de diferentes mundos Corazones idénticos, en dos caminos distintos Una peli que nunca salió, fotos todavía a mi canon Cuerpos como de museo, los que íbamos de paseo Y ya no la veo, ya no la veo No la veo Lo nuestro nunca sale Gracias por ver el video.